Ucuicuy la determine pensando en el pueblo mapuche y también la determine pensando en que al país el ministro Chadwick le mintió, así como lo hizo en las diversas instancias en este congreso, así como lo hizo en las comisiones unidas, como lo hizo en la interpelación y al día de hoy sigue manifestando y señalando de que lamentablemente no tuvo la comunicación a través de esta interferencia telefónica. Lamentablemente se está dilatando pero yo creo que el presidente de la república tiene la responsabilidad para resolver de manera inmediata solicitándole la renuncia a su ministro, solicitándole la renuncia a su pariente cercano y solicitándole la renuncia por el bien del país, por el cargo importante que tiene el ministro Chadwick, por la responsabilidad y la dignidad de este cargo y la responsabilidad política que también perfectamente pudiera escalar al presidente de la república. Así que por lo tanto él tiene en sus manos una decisión mucho más oportuna, como también lo tiene la comunidad, como también lo tiene el padre de Camilo Castillanca y la familia del Huaychafe al presentar ciertas, también hacer presentaciones respecto a la salida del ministro Chadwick. Lamentablemente uno espera que la oposición todos puedan plantear con fuerza y con decisión, pero hay que estar aquí en este parlamento esperando las decisiones lentas de la democracia cristiana y del partido radical y donde yo creo que es importante que ellos vuelvan a las comunidades, conversen con la familia, vayan a Temocuicuy y se informen de primera fuente cuál es el sentimiento que tiene el pueblo mapuche hoy día respecto a esta situación. Y esta no se puede dilatar más. Yo tengo la convicción desde el primer momento en que la comunidad, en que la familia de Huaychafe y Castillanca plantea de la forma como actuó Carabineros, de la forma como ha actuado el gobierno, por lo tanto en la interpelación al estudiar aquellos antecedentes nos quedó mucho más claro. La oposición señaló que la interpelación no fue contundente. Hoy día existen una gran cantidad de información y que sin embargo no se han tomado en cuenta para tomar desde ya. Pero a mí me parece positivo que la democracia cristiana, el partido radical, el partido comunista, socialista y el BPD finalmente hayan llegado a este acuerdo.